¿Y qué te dicen los jugadores cuando ven que por ejemplo el viernes pasado hace oficial Putin en el parlamento ruso que esta zona que es de Ucrania ya es rusa? Pues soy el único entrando que puedo decir que ahora mismo política está por encima del deporte, pero de verdad es así, literalmente. Es un tema del que te hablan y que habláis, imagino, ¿no? Hablan, tenemos que hablar. O sea, hablas del partido pero no dejan de ser unos con sangre ucraniana y que digan, pero bueno, ¿quién ha dicho que esto es de Rusia? Con un referéndum que ya hemos visto cómo se ha celebrado. Es cierto, porque no dejan de ser seres humanos y no dejan de tener familiares que siguen allí y quieren volver allí. Y tienen el sueño de volver a Donbass Arena para jugar en el estadio. Entonces para eso están luchando y esa moral. Yo pienso que ahora mismo la sociedad ucraniana está cambiando la mentalidad. Está cambiando la mentalidad de luchadores, de no rendirse, de progresar. Pienso que les va a ayudar muchísimo de afrontar situaciones extremas como están ahora y están luchando para ganar.